... Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado un grupo itinerante de asaltantes de viviendas a los que se les imputa la comisión de al menos 16 robos en las provincias de Acoruña, Castellón y Madrid. Durante la operación han sido arrestadas 7 personas, todas de nacionalidad rumana, y se han intervenido numerosos efectos procedentes de los robos. Para acceder a los domicilios empleaban diferentes procedimientos como el resbalón, el bumping o el impresioning. Las investigaciones se iniciaron a raíz de la comisión de varios robos en viviendas de Acoruña y Castellón, en los que los autores sustrajeron joyas, electrodomésticos, aparatos electrónicos y herramientas. Las primeras pesquisas se encaminaron a la identificación de los presuntos autores de estos hechos. Una vez conocidas las identidades de los integrantes del grupo, se averiguó que disponían de dos viviendas, una en Castellón y otra en Acoruña. En esta última residía de forma permanente uno de los miembros de la organización con su mujer y el domicilio era también utilizado por otros integrantes del grupo como residencia eventual durante sus desplazamientos para perpetrar robos en la zona. Tras recabar nuevos datos, los agentes de ambos cuerpos realizaron un dispositivo conjunto que permitió la detención de cuatro personas en Acoruña y otras tres en Castellón, también por robos en viviendas. Además de las detenciones, se realizaron registros en los domicilios de los detenidos, donde los agentes incautaron multitud de efectos, presumiblemente sustraídos, y todo tipo de instrumentos utilizados para cometer los robos, como plásticos para el procedimiento del resbalón, martillos empleados para fracturar cerraduras por el método del bumping y todos los elementos usados en la modalidad del Impressioning. Uno de los procedimientos para acceder a las viviendas del grupo desmantelado era el Impressioning. Este método consiste en colocar láminas de aluminio deformables en el interior de la cerradura con el objetivo de que queden impresas las marcas de la llave del propietario y posteriormente, con una llave maestra, poder abrir la puerta sin oposición alguna y sin dejar rastros que indiquen que la puerta ha sido forzada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!